Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy vamos a hablar del proyecto de ley 299 de 2020. Ojo a este proyecto. Básicamente lo que pretende es agregar un país, Croacia, al Tratado de Libre Comercio que Colombia tiene con Perú y con la Unión Europea. Sí, señores, agregar un país en medio de la pandemia y en medio de los paros mientras las personas están en las calles pidiendo garantías, pidiendo mejores condiciones de vida. Este proyecto lo que busca es agregar un país más al Tratado de Libre Comercio. Escuchemos aquí la posición que tienen algunos senadores luego del debate que se dio a cabo el 11 de mayo en el Congreso de la República. Sí, ahí lo escuchamos, senadora. Adelante. Gracias, presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, para todos mis colegas, la ponencia que les presento hoy es del proyecto de ley en mención que acabó de hablar el secretario. Número 299 del 2020, Senado. Efectivamente es un protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y Perú con la Unión Europea. No se trata entonces de un nuevo acuerdo, sino de la aprobación del protocolo por medio del cual se dio la Croacia en el acuerdo comercial ya suscrito por Colombia el 26 de julio del 2012, cuando Croacia aún no era miembro de la Unión Europea. Este proyecto de ley consta de tres artículos. Quiero iniciar esta ponencia recordando las bondades del acuerdo comercial con la Unión Europea, aprobada desde el 2012, como lo dije, y ha tenido muchos beneficios para la nación. En cuanto a la exportación el año pasado, la Unión Europea fue el segundo destino de exportación de Colombia, representando el 11.7% del total exportado. Dentro de los principales productos exportados ha estado el plátano, el café, el aceite de palma, las frutas tales como el banano, el aguacate, la gulupa, uchuba, entre otros. Alrededor del 80% de nuestras exportaciones agrícolas van a la Unión Europea. Esto representó en el 2019 cerca de 913 millones de dólares solamente en frutas. Desde que el acuerdo entró en vigor, 1,282 nuevas empresas han exportado productos no minero energético por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares. Este acuerdo es probablemente el más importante para el agrocolombiano, ya que genera una gran dinámica en este sector debido a la agilidad en la aprobación de todos los acuerdos sanitarios, lo cual significa un gran aporte al desarrollo, generando mayores oportunidades de empleo y bienestar para muchos colombianos. En importaciones, la Unión Europea es el tercer proveedor de bienes a Colombia, después de Estados Unidos y China, representando el 15.4%. En términos de inversión, la Unión Europea es el principal proveedor mundial de la inversión extranjera directa. En el año 2019, su inversión en el mundo fue equivalente al 30.3%, seguido por los Estados Unidos con el 18.5%. En el caso de Colombia, es el principal inversor. En el 2019, su inversión llegó casi a 4.394 millones de dólares, aumentando un 6% respecto del año anterior. Un dato adicional importante es que Colombia se ha beneficiado de este acuerdo comercial, no solo en términos de inversión, sino también de cooperación. Y sabemos que la cooperación y la inversión van de la mano. Por eso es necesario mencionar que la Unión Europea ha aportado a los fondos de paz la suma de 125 millones de euros. En cuanto a turismo, en el año 2019, de la Unión Europea ingresaron al país más de 530 mil ciudadanos, un 8% más que el año anterior. De la misma forma, el porcentaje de colombianos que viajaron a algún Estado miembro creció 15.8%, más que en el 2018, es decir, cerca de 700 mil nacionales. Lo que responde en buena parte, en buena parte, al acuerdo de extensión de visado firmado en el 2015. Y respecto de la relación de Colombia con Creacia, es importante señalar que en un periodo comprendido entre enero y septiembre del 2019, se generó un superávit comercial de 5 millones de dólares debido al incremento en las ventas de carbón. En este sentido, las exportaciones a este país, hasta el tercer trimestre del 2019, aumentaron 418% respecto al mismo periodo del año anterior. El 18% de dichas exportaciones fueron, como lo he dicho, productos no minero energéticos, valorados en cerca de un millón de dólares, donde se incluyó el banano, el café, entre otros. Si bien es cierto que tales cifras se han visto menguadas este año por efectos de la pandemia, se espera que pasada la contingencia sanitaria, la relación comercial siga, pues que produciendo los resultados de crecimiento que se presentaron en el 2019. Adicionalmente, en el primer trimestre del 2020, las importaciones provenientes de Creacia alcanzaron los 300 mil dólares, los cuales se registraron un crecimiento de un 12% frente al valor registrado durante el mismo periodo del 2019, debido en esencia un incremento en las compras de maquinaria y equipo por parte y de recipientes y de botellas y frascos por otra. De ese mismo periodo, Croacia ocupó el puesto 139 como destino de las exportaciones de Colombia al mundo y dentro del grupo de Unión Europea ocupa el puesto número 27 como destino de nuestras exportaciones. En cuanto a importaciones durante enero y marzo del 2020, Croacia fue el proveedor número 111 de productos para Colombia a nivel mundial y el 27% de la Unión Europea. La cifra de croatas que visitaron nuestro país en calidad de turistas incrementó entre el 2013 y 2018 en un 139 por ciento, superando las mil personas. Asimismo, las cantidades de colombianos viajando a Croacia creó creció 174 por ciento en el mismo periodo, superando las 400 personas. De aprobarse el protocolo y superadas las restricciones de tránsito derivadas de la pandemia, se estima que esta cifra siga creciendo en aumento. Invito a votar positivamente este proyecto de ley en coherencia con la necesidad de la reactivación económica y la política de internacionalización del país, de la cual han derivado estos acuerdos comerciales que tiene Colombia y actualmente están en vigencia. adicionar a como ya lo he compartido, la adhesión de Croacia al acuerdo con la Unión Europea traería beneficios como primero la generación de espacios que permiten ampliar las exportaciones de bienes diferentes a los minero energético, azúcar, banano, como ya lo dije, maquinaria y equipo entre otros. Segundo, se abre una puerta de oportunidades para bienes agrícolas, agroindustriales e industria con potencia en los mercados internacionales. Tercero, la generación de nuevas oportunidades de negocios, lo que se verá reflejado en más empleos. Cuarto, facilita el movimiento de personas entre ambos países, tanto por razones de negocios como por turismo. Y quinto, por ser Croacia un estado pequeño, puede ser atractivo para exportaciones de las NIPIMES colombianas existentes y las nuevas que sean impulsadas por el gobierno nacional. Por todo lo anterior, señor presidente, presento informe de ponencia positiva de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Pues, señor presidente, este congreso parece de espaldas al país. ¿Cómo así que no haya aranceles para las importaciones? Y ahora, en cambio de revisar los tratados de libre comercio, lo que pasa es que los ampliamos. ¿Pero dónde estamos parados? Por favor, deberíamos hacer algo en contra de todas estas cosas que han aprobado anteriores parlamentos, para que en estos momentos tan difíciles, pues tengamos que estar ampliando los tratados de libre comercio. Por favor, senadores, Congreso de la República, no ven lo que está pasando en este país. Completamente desbordada la situación, porque es un estallido popular. Y nosotros aquí, simplemente mirando, que no ha pasado nada en el mundo. Las relaciones políticas, económicas, incluso diplomáticas, van a tener que cambiar. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están revisando, porque no es posible que nos estén sacando la plata de este país para mandársela a los intereses de una deuda enorme que tenemos. Pero ahora en la ruina que están cayendo nuestros campesinos, nuestros pequeños y medianos industriales, que todo lo están importando. Señor presidente, no puede ser esto. Y yo me uno a las voces del Congreso. Esto no se puede tramitar. Mientras no tengamos una claridad de las relaciones políticas y económicas que tiene que fijar todo el planeta, aquí no podemos ponernos de rodillas. Siempre, pues, aprobándoles cosas para los importadores de este país que arruinaron el campo colombiano. ¿Dónde están los cereales que producen? Escúcheme que hable con vehemencia, pero es que la situación no está para que el Congreso esté haciendo cosas contra la gente. Me opondré, señor presidente, a cualquier tratado de libre comercio ampliado. No interesa. Lo que sí nos interesa es defender a los campesinos, a nuestros pequeños y medianos industriales que están quedando en la ruina, porque esto lo han vuelto un sanandrecito desde la Guajira hasta la Amazona, desde Arauca hasta el Chocó. No podemos admitir esto si queremos crear trabajo y evitar explosiones populares diferentes y distintas a las que hoy tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, creo que la intervención de Maritza le pega a la pepa del debate. Déjeme dar tres aportes muy cortos y con el mejor ánimo de acertar, no de ganar en que tengo la razón, sino de hacerle la reflexión a los compañeros. Primero, hay un debate mundial muy interesante que lo han planteado ONGs surafricanas, algunos mandatarios de países en vía de desarrollo, antiguos premios Nobel del mundo, y de alguna manera el presidente Joe Biden asumió ese debate. es muy importante para el país y habla es básicamente de la necesidad de levantar las patentes y hacer transferencia tecnológica para lograr que en el mundo la gente pueda producir en donde técnicamente se pueda hacer muchas más vacunas que permitan enfrentar la pandemia con más decisión, porque la pandemia probablemente Israel ha logrado hacer algo interesante, pero a manera de ejemplo, si Israel tiene vecinos en donde la pandemia sigue fuerte, pues ha avanzado un poco, pero no ha avanzado lo que debía avanzar. Y se está afectando no solo la salud del mundo, sino también la economía del mundo, que termina también dando unos efectos en la salud. Eso es simbiótico. Entonces, mandar en este momento un mensaje, en ese sentido, sin analizar bien los efectos de lo que tiene que ser esa protección de patentes que llevan implícito cada vez. Yo no soy enemigo per se de los tratados de libre comercio. Yo creo que hay que saberlos negociar. Yo creo que hay que saber con quién los hace uno. Hay países en que es mejor no meterse. O sea, a mí me dicen hagamos un tratado de libre comercio con China. Yo les digo, oiga, por favor, no terminemos de quebrar la economía colombiana, porque ahí sí sacamos a todos nuestros empresarios y los fregamos. Entonces, en ese marco, presidente, yo pediría, como creo que implícitamente lo hizo Maritza, suspendamos estos debates, hagamos un análisis más detenido pidámosle no solo a la Comisión Segunda, sino a la Comisión que maneja los temas de salud, que revise la nueva política mundial. Biden le ha pedido a su representante de la Organización Mundial del Comercio que adelante la campaña para el levantamiento de las patentes. Eso es importante en Estados Unidos. Empresas americanas creo que son las dueñas de cuatro de estas patentes de la vacuna contra el COVID y nosotros no vamos en contravía. Incluso a mí me ha parecido una torpeza diplomática y una torpeza en cuanto al concepto de soberanía nacional que nuestro país, que está en los mecanismos de enfrentar la pandemia y definir patentes a través de nuestro delegado, que es el ministro de Salud, se haya puesto del lado de quienes defienden a ultranza las patentes en un momento en que Estados Unidos ya incluso se pasó al otro lado y está diciendo, no hombre, revisemos esto porque esto lo necesitamos todos. Luego veremos en el futuro cómo arreglamos el tema de indemnizar a las empresas que hicieron la investigación. Pero desde este momento lo que necesitamos es transferencia tecnológica, producción de vacunas y lo de Cali de alguna manera se ha venido superando. Lo de Popayán está dramático. Por favor, señor presidente de la República, la gente está ya también bloqueada. Pongámosle atención, pongámosle atención. Probablemente no tenemos la importancia económica de otras regiones, pero la gente está desesperada. Yo creo que así como le han puesto la vista al valle y se lo merece y el problema es gravísimo por los muertos, por la violencia, eso se puede pasar a otros lugares como Pasto y Popayán. Pongámosle atención al resto del sur del país. Hace 30 años hubo unos cuantos colombianos que nos opusimos a la apertura y a lo que después sería el libre comercio y los tratados del libre comercio. Entre esos estuve yo, que era un simple profesor en la Universidad Nacional, pero les voy a citar, no sé, Antonio Álvarez Restreco y Samuel Hoyos Arango, exministros conservadores advirtieron que esas órdenes del Banco Mundial nos iban a hacer daños inmensos. También lo explicaron Abdón, Espinosa, Valderrama y Edgar Gutiérrez Castro, entre otros exministros de Hacienda liberales. Eduardo Sarmiento Palacios, que era el decano de Economía de la Universidad de los Andes, dijo, nos van a destruir la economía y prefirió renunciar a su puesto en esa universidad que cambiar sus concepciones. Nos dijeron que estábamos locos, que para el manicomio, que no entendíamos las maravillas del mundo que se le habría a Colombia. Bueno, hoy, 30 años después, tenemos un veredicto de la historia. Ahí están destruidas la industria, el agro, el país empobrecido, ultra endeudado, pero sobre todo ahí está el paro del 2019 y el paro de ahora que nunca habían sucedido en la historia de Colombia. Y esos paros son la prueba reina del absoluto fracaso del modelo neoliberal, del libre comercio, del Fondo Monetario Internacional de la OCDE para manejar la economía nacional. Ese ya es un hecho. Colegas, senadores y senadoras, ahí hay un veredicto de la historia. Luego llegó la hora de repetir, sin ningún análisis, unas afirmaciones de esta tecnocracia ilustrada que nos gobierna y que ha fracasado estruendosamente en la orientación nacional. No pueden seguir los políticos colombianos que están por el progreso de Colombia y los empresarios particularmente, repitiendo como loros lo que dice una tecnocracia que ha fracasado en la orientación de la vida del país. Han fracasado rotundamente. Está demostrado. Entonces aquí ya no caben cuentos. Aquí la cosa es muy sencilla. Lo que pasa es que hay unos colombianos muy poderosos que ganan muchísimo con la desgracia del prójimo, con la destrucción del progreso de Colombia. Entonces los invito a todos, a los de todos los sectores, empresarios, políticos, etcétera. Construyamos una teoría propia del desarrollo del capitalismo nacional, de la economía de mercado, porque la que han utilizado ha fracasado rotundamente. Entonces lo que tenemos que hacer es no seguir ahí dándole, dándole manivela, creyéndoles como si fueran seres superiores, casi de origen divino, una serie de afirmaciones que no corresponden con la realidad, que no se pueden demostrar. Los invito a unámonos, les repito, en la construcción de una teoría que le permita a los sectores populares, a salariados, campesinos, indígenas, a las clases medias y al propio empresariado nacional, no a tres o cuatro, al conjunto, que nos permitan construir un país próspero, que se parezca en algo a los países desarrollados, de los que estamos cada vez más lejos, porque aquí lo que se está construyendo es un capitalismo enclenque, raquítico, ultraviolento, corrupto, en beneficio de unos pocos, y así no se resuelven los problemas nacionales. Unámonos, pero en torno a ideas correctas del verdadero progreso de Colombia. No, en el mismo sentido de Luis Fernando Velasco, yo creo que el mundo pospandemia tiene que reevaluar las relaciones entre los países chicos y los países grandes, porque quedó en evidencia su, podría decirse hasta maldad, al no haber liberado las patentes para que todos los países de la tierra tuvieran la vacuna en momentos espantosos de miles y miles y miles de muertos en cada país. No estamos hablando de cualquier cosa y no de la vida. Y aunque este proyecto realmente lo que hace es permitir prácticamente permitir el ingreso de un país más a la comunidad europea con el que ya se tiene un tratado de libre comercio, no lo estamos modificando ni estamos aprobando un nuevo tratado, pues el mensaje sí debe ser ese. Primero lo inoportuno, el momento en que el país se debate entre la vida y la muerte, que era lo que veníamos poniendo desde el año pasado. Y segundo, el mensaje a las potencias de que los países pequeños o los subdesarrollados o los del tercer mundo, pues no estamos felices, no estamos contentos con esa relación y con esa mezquindad con la que trataron, con la que guardaron solamente para proteger un negocio de las farmacéuticas internacionales, las patentes y no las han querido liberar para que el mundo entero pueda salir adelante pronto y rápido y deshacerse de esa amenaza tan terrible que es el COVID-19. Quería decir solamente eso, señor presidente, y obviamente anunciar nuestro voto negativo. Con mi saludo de nuevo a la plenaria. Ni este ni el anterior proyecto deberían aprobarse por un Congreso de la República que son de la soberanía. La comisión que se acaba de instalar para el anterior creo que va a jugar perinocuo, no solo porque no se pueden modificar, usted puede votar sí o no, sino además porque nos habían dicho, no, fíjese usted, y por eso digo que es en el mismo sentido que este, de vasallaje, de sujeción a una política distante de los países centrales, que no corresponde a los periféricos. Se nos había dicho que todo ese tratado de cabelas horrorosas que le están ofreciendo a esta ONG verde gigantesca, solamente es que se le iba a dar al Banco Europeo de inversiones. Los invito a que leen el texto de las inmunidades es exactamente el mismo y aquí se nos dijo que solamente sería para esa institución y ahora repite. Pero le quiero decir al propósito de los tres del europeo, del verde, del que se viste verde y este, es que ciertamente yo creo que el espectáculo es grotesco. La calle pide dignidad y el congreso de la república nos trae unas rodilleras enormes, incesantes. Sencillamente, esta política no se podría aprobar sino por dos condiciones. Uno, por el atraso relativo de nuestro pueblo, un reclamo de dignidad, pero ya la está pidiendo, va colmándose de la consecuencia de este modelo. Y dos, por lo que he señalado, la actitud vasalla, entreguista, pro-gringa, pro-europea, pro-países centrales y en demérito de nuestra propia nacionalidad y anota otra cosa. Desde hace 30 años, está claro, se viene ensayando el modelo, desde hace 30 años se nos hizo promesas que han resultado fallidas. La copiosa literatura, los hechos de la economía permanentemente nos dan información de que deberíamos estar defendiendo. Se ha producido un proceso continuo, sistemático, de desagrarización, de desindustrialización de la economía nacional. Ha sufrido el aparato productivo enormemente en estos 30 años y uno de los más damnificados ha sido el sector rural. Deberíamos estar pensando en términos de soberanía alimentaria. La post-pandemia, voy a presentar un documento que se ha elaborado por parte de algún experto. Estuve el honor de ser invitado con Jorge Garay y otras personas y espero poder entregarlo a la plenaria para que conozca lo que está planteando en materia de soberanía alimentaria. Los circuitos fuertes alimentarios, bueno, toda una política realmente post-pandemia tendiente a garantizar las posibilidades de alimentación. Pero además yo invito al Congreso a que no siga siendo demagogia electoral, abrazando campesinos arruinados en la carretera mientras votan inclementemente contra el pueblo y el sector agropecuario. No probablemente se apruebe este proyecto, lo quiero decir al país. Me debería mucho. Pero probablemente tenga las mayorías para seguir la misma noria de 30 años y espero que este pueblo que está en la calle tome atenta nota de los votos que se van a emitir uno por uno. Jóvenes, anoten en su corazón y en su memoria y tengan memoria de elefante en relación con el modo como se va a volver a traicionar nuevamente este país para que no solamente no crean, sino que nos ayuden a cambiar ese estado de cosas. Entre ellos, Congreso de la República incluido. Yo igualmente, en forma breve, quiero en primer lugar aclarar alguna situación que aquí se ha presentado. Bien lo decía el senador Werner Zambrano, nosotros en la Comisión Segunda no hemos aprobado ningún tratado de libre comercio a través de este proyecto. Como bien lo dijo él, ese tratado fue aprobado en el 2012, acogido por este Congreso. De lo que se trata en este momento o con este proyecto es aprobar un protocolo adicional de un acuerdo que ya existe entre Colombia y el Perú y reconocer que un país adicional en la Unión Europea como es Croacia. Aquí no se trata de ningún nuevo tratado ni crear nuevas sometimientos, como algunos lo dicen, del país a otros países. Aquí no se puede legislar con mentiras. A este Congreso no se puede llegar con mentiras, menos con amenazas, porque que se incendia el país. Y amenazas, por favor señalen o anoten a los que van a votar esto, porque seguramente quién nos va, qué nos irá a pasar. Y por otro lado, yo oigo las críticas permanentes de que el Congreso no trabaja y cuando el Congreso se reúne, entonces no puede aprobar ningún proyecto, porque cualquier proyecto, entre comillas, incendia el país. Entonces, independientemente, presidente, de que si se vote hoy o no se vote este proyecto, yo sí quiero decir que no, no se manejen las discusiones del Congreso con mentiras. Aquí no se está aprobando ningún, repito, ningún tratado de libre comercio. Aquí no se está aprobando nada distinto a adicionar un protocolo y a reconocer un país que se agrega a la Unión Europea en estos, en estos, con estos protocolos, que además fue firmado desde 2015. Este, este nuevo acuerdo cuando reciben a Croacia. Senador Ernesto Macías, continúe con el uso de la palabra, senador Ernesto Macías. No, concluía, señor presidente, diciendo eso, que de lo que se trata es de adicionar un protocolo y de reconocer, o mejor, sí, reconocer el recibimiento, llamémoslo de esa manera, de Croacia a la Unión Europea, que se adiciona, es la palabra, suscrito en el 2015. De eso se trata. Pero aquí, más bien, los que incendian el país, con mentiras, entonces se inventan que estamos aprobando un tratado de libre comercio. Y cierro nuevamente con las palabras del senador Bernal Zambrano. Nosotros, en la Comisión Segunda, no hemos aprobado ningún tratado de libre comercio, sino este protocolo. Era eso, señor presidente. Y si se vota en este momento, pues, estaríamos dispuestos a votarlo, independientemente de lo que se piense y de que nos anoten y nos señalen quién sabe para qué o qué nos va a pasar si votamos este proyecto. Gracias, señor presidente. Bueno, ya escucharon ustedes la posición de diferentes senadores, de diferentes bancadas, y el resultado, entonces, fue armar una comisión alterna para discutir este proyecto y poderlo someter a votación. Por el momento no va a votación. Digamos que no se archivó, pero se va a profundizar en el debate. Muchas gracias. Recuerden, esto es Diario La Nube y hasta pronto. ¡Gracias!